Bueno, entonces vamos a ver la función BuscarV. Ya digo, es de las funciones más útiles que existen en Excel y imprescindible hoy en día en una empresa para sacarle partido a esta herramienta tan buena que es el Excel. La función BuscarV está dentro de la categoría de búsquedas y referencias, aunque bueno, eso nos da un poco igual, ¿no? Pero bueno, que sepáis dónde está. En BuscarV, búsquedas y referencias. Y lo que nos va a permitir es encontrar un dato asociado a otro que estemos buscando. ¿Vale? Es importante esto. Diferenciar entre encontrar y buscar para que nos aclaremos. ¿Vale? Entonces queremos encontrar un dato asociado a otro buscado. Por ejemplo, en esta lista que tenemos aquí, yo busco Laura y quiero encontrar la nota de Laura. ¿Vale? O busco José Manuel y quiero encontrar la nota de José Manuel. Pero hay que diferenciar entre encontrar y buscar para no liarnos. ¿Vale? Bien. Empezamos. Como veis, hay cuatro parámetros en esta función. Los tres primeros son los parámetros obligatorios, puesto que está en negrita. Y nos va a permitir, pues bueno, realizar las búsquedas en esta lista. ¿Vale? Lo primero, vamos a ir analizando dato a dato o parámetro a parámetro, que es lo que tenemos que insertar. Y me gustaría que fuerais tomando nota porque es importante. ¿Vale? Para tener las cosas bien claras. Valor buscado. Recordad que vamos a la diferencia entre buscar y encontrar. ¿Vale? Valor buscado es lo que estoy buscando, el dato que estoy buscando en la lista. Es muy importante que anotéis que ese valor buscado tiene que estar en la primera columna del conjunto de celdas seleccionadas. Primera columna del conjunto de celdas seleccionadas. En este caso, aquí. Conjunto de celdas seleccionadas. Primera columna del conjunto de celdas seleccionadas. Imaginamos ahora que queremos buscar Ana. Lo escribimos y automáticamente Excel nos lo coloca entre comillas dobles. Segundo parámetro de la función buscar V. Matriz buscar en, se llama. Matriz buscar en. Esta matriz tiene que englobar el conjunto de datos que estamos buscando y el conjunto de datos que queremos encontrar. ¿De acuerdo? En este caso, es sencillo de entender. Ese es el dato o la tabla sobre la que estamos buscando. ¿Vale? Sí, es el conjunto de datos. La matriz buscar en. El conjunto de datos donde está el dato buscado y el dato que queremos encontrar. Englobamos toda la tabla. Remarcar bien ahí que en esta matriz buscar en. El dato buscado, el valor buscado tiene que estar en la primera columna que hemos dicho. ¿Vale? Esto ya lo hemos dicho antes, pero lo repito porque es muy importante. Tiene que estar en la primera columna. El dato que estoy buscando. ¿Vale? Remarcarlo bien. El dato que se busca tiene que estar obligatoriamente en la primera columna de la matriz buscar en. ¿Vale? Siguiente parámetro. Indicador de columnas. El indicador de columnas es el número de columna número de columna dentro de la matriz número de columna dentro de la matriz buscar en número de columna dentro de esa tabla que hemos seleccionado en donde se encuentra el dato que queremos encontrar asociado al buscado. Sí. Número de columna dentro de la matriz donde se encuentra el dato que queremos encontrar que está asociado al dato que estamos buscando. Colocamos dos en la segunda columna porque está el dato que queremos encontrar en la segunda columna de la matriz. Bueno, y este no es un dato obligatorio pero para mí os recomiendo que nunca se os olvide ponerlo. Y os recomiendo siempre que me coloquéis falso aquí. Ordenado falso para decir que no está ordenado. ¿Qué significa? Bueno si ponemos falso estamos dando por hecho que la primera columna sobre la que estamos buscando no está ordenada. La primera columna sobre la que estamos buscando no está ordenada. Y diréis bueno, y si veo que está ordenada bueno, no te líes. No te líes porque a lo mejor la lías. ¿Por qué? Porque a lo mejor está ordenada pero el título de la columna lo seleccionas también considera que es una de las palabras que quieres buscar y ya deja de estar ordenado. ¿Vale? Poner siempre falso y os olvidáis de cualquier problema. Bien, pues aquí vemos que la nota de Ana es 5. Generalmente estas cosas ya se evita poner los datos aquí. ¿No? Entonces lo que hace uno es referencia normalmente a una celda. B12, imagínate. B12. Entonces aquí ponéis nombre. Aquí viene alguien y pone el nombre. Pone Marta. Cuando pone Marta automáticamente la función buscar te devuelve la nota de Marta. Luz. 10. San Manuel. 10. ¿Vale? Entonces busca el dato de esa celda en la tabla de arriba y te encuentra la nota social. ¿Vale? Bueno, imaginaos que aquí a continuación vamos poniendo nombres y abajo quiero que me coloque la nota de cada una de esas personas. ¿Vale? Yo podría arrastrar esta fórmula hacia la derecha y ¿creéis que me funcionaría? No. ¿Por qué? ¿Por qué no tengo? Efectivamente. Ya lo vais pillando. Bien. Esta referencia a C2 sí me interesa que la arrastre. Pero la matriz no. La matriz quiero que siempre sea esta. Por lo tanto si siempre quiero que sea esa lo dejo con dólar y ya es cuando puedo arrastrar hacia la derecha porque siempre va a hacer referencia a esa misma matriz. ¿Vale? Vale. Vamos a suponer voy a insertar una columna por aquí delante. ¿Vale? Con botón derecho en la parte de arriba insertar. Vamos a suponer que ponemos aquí ciudad en la que viven las personas pues Mora Burgos León Valencia Gloria Valladolid y Valladolid Vale. Vamos a suponer también que tenemos los teléfonos de estas personas ¿Vale? 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 Quiero que vosotros a partir del nombre me calculéis me calculéis o me busquéis o me encontréis ¿Cuál es el teléfono de estas personas? Laura, Marta, Luz, Luis ¿De acuerdo? Aquí quiero que me calculéis con una fórmula arrastrar hacia la derecha ¿Cuál es el teléfono de esas personas? Bueno, pues básicamente utilizamos buscar V evidentemente de lo mismo vamos a buscar el nombre de esta persona y ahora bueno vamos a poner matriz Buscaren ¿Cuál es la matriz Buscaren? ¿Dónde se busca? Correcto Todo ¿Vale? Vale Lo que pasa que dentro de ese todo os dije ojo el dato que buscamos lo que buscamos tiene que estar obligatoriamente en la primera columna de la matriz Buscaren ¿Recordamos eso? Tiene que estar obligatoriamente el dato que estoy buscando es decir el nombre en la primera columna de la matriz Buscaren ¿Se puede solucionar eso? No Simplemente así y ya está Ya está Ya está solucionado El nombre en la matriz donde estoy buscando Se acabó ¿Vale? Bien Si voy a arrastrar hacia la derecha voy a anticiparme un poquito al problema que voy a tener entonces lo voy a poner con dólar ¿De acuerdo? Y Ah, por cierto no es hasta C es hasta D es hasta D para englobar evidentemente el número de teléfono Bien y otro que es otro problemilla que podéis tener ¿Cuál es el indicador de columnas? ¿Cuatro? No Tres Es el indicador de columnas dentro del conjunto de celdas que hemos seleccionado dentro de la matriz por lo tanto es un tres ahí y consideramos siempre que está que no está ordenado falso funciona perfectamente me localiza el teléfono de estas personas Esto imaginaros en este ejemplo puede parecer un poco tonto pero en un listín telefónico de tres mil personas ponte a buscar el teléfono de una persona Esto lo hace automáticamente rápidamente y sin ningún misterio ¿Vale? Igual que otros posibles datos que queremos encontrar a uno buscado ¿Vale? Bueno hemos visto la función buscar V vamos a explicar en menos de un minuto que es la función buscar H La función buscar H es la misma que la función buscar V pero en lugar de hacerlo en vertical lo hacemos en horizontal Las búsquedas se realizan en horizontal ¿Vale? Por ejemplo esto ya lo conocemos de hace tiempo ¿Cómo puedo yo poner estos datos de vertical a horizontal? Pues como muy bien sabéis lo paga que os da vergüenza decirlo ¿Verdad? Hay un botón hay una opción aquí de transponer o sea se puede copiar y pegar pero al mismo tiempo que pegas puedes cambiar de horizontal a vertical de vertical a horizontal los datos y eso se llama transponer pues aquí tenemos los mismos datos que hay aquí pero en la horizontal ¿Vale? Ciudad nombre nota y teléfonos Si buscamos por ejemplo el nombre para encontrar la nota asociada tendríamos lo siguiente los nombres vamos a suponer que son los mismos que queremos buscar y la nota vamos a hacerlo de la manera siguiente a ver buscar V ya no ¿Por qué? Porque los datos están en horizontal entonces utilizo buscar H buscar H ¿Cuál es el dato que quiero buscar? Venga esta celda ¿Dónde? Pues lo mismo que antes conjunto de celdas de arriba teniendo en cuenta evidentemente de la misma manera que el dato que estoy buscando está en este caso en la primera fila de la matriz el dato que busco está en la primera fila de la matriz buscar M no del todo el conjunto de datos sino en la matriz buscar M como lo voy a arrastrar hacia la derecha le pongo los dólar y ahora me dice en lugar de indicador de columnas indicador de filas ¿Qué dato quieres encontrar asociado al que estás buscando? Pues quiero la nota la nota está en la segunda fila de la matriz por lo tanto es un 2 ordenado lo mismo que antes dejamos que por defecto no está ordenado y con esto ya tenemos lo mismo que antes pero con una función llamada buscar H que hace la misma función que buscar V pero en horizontal no está